La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con orgullo cantemos las bellas estrofas del himno a nuestro estado En la patria es mi pueblo el estado que le hereda a sus hijos de Atá Una fue de valientes poblados que le dieron la gloria inmortal Hoy en Puebla se prende la andorcha del trabajo que marca el progreso Y el clarindo y taladra el silencio y proclama una vida mejor El poblano sostiene el arado y ha olvidado el sangriento fusil Hoy en Puebla florecen los campos con destellos de un gran porvenir Compatriotas unirnos entonemos con minotas que lleguen al cielo Hoy la patria bendita nos pide que en tus espastas hacemos la voz En la patria es mi pueblo el estado que le hereda a sus hijos de Atá Una fue de valientes poblados que le dieron la gloria inmortal Zaragoza en un mayo conquista el abel que le dio a la nación Los Hernán con su acción glorifica a la patria invencible de hoy El escudo de Puebla levanta las palabras que dicen al mundo Que justicia, unión y esperanza simbolizan amor fraternal Compatriotas unirnos entonemos con minotas que lleguen al cielo Hoy la patria bendita nos pide que en tus espastas hacemos la voz En la patria es mi pueblo el estado que le hereda a sus hijos de Atá Gracias a la escuela Rafael Carabiotto Pacheco, a los directores, a maestros A todos los jóvenes que hoy hicieron el evento emotivo Porque esta fecha es realmente la base del patriotismo de todo lo que tenemos en México Porque la defensa no nada más fue en Puebla La defensa fue aquí, fue en Veracruz, fue en Zacapuastla Fue a través de toda la sierra donde querían invadir nuestro país Y bueno aquí fue con los Cravioto En la zona de Tetela fue con los Tres Juanes Y toda esa batalla, en esa batalla estuvo quien fuera el presidente posteriormente Porfirio Díaz A donde él, ahí es donde crece como generalísimo Y bueno que él también hizo la defensa Él fue el que ganó realmente esta batalla Porque el general Zaragoza ya estaba a punto de morir Muy poca gente lo sabe pero esa es la realidad en la historia El general Zaragoza ya estaba a punto de morir Y quien saca adelante al país fue el general Porfirio Díaz Quiero agradecer este espacio Y hoy nos toca a nosotros los huachinanguenses Sacar adelante a nuestro pueblo Hoy le toca al pueblo de Huachinango Salir adelante con nuestros problemas que tenemos Que se están enfrentando Que un servidor no los estoy evadiendo Y yo agradezco a toda la ciudadanía su comprensión Porque necesitamos de la unión Y esa batalla es la que tenemos que ganar los huachinanguenses Luchar, no criticar Saquemos adelante a nuestro pueblo Algo que se dejó de hacer durante mucho tiempo Hoy nos toca enfrentar A esos demonios que no quieren la transformación De nuestro pueblo Me refiero a la basura Tanta problemática que existe Que hoy yo exhorto a todos ustedes A que me sigan apoyando A mis regidores, a mi gente, a mi pueblo Porque de frente lo digo De frente vamos a estar siempre luchando Para el bien de Huachinango Hay gente que no quiere ese cambio Que abandonaron ese desarrollo Durante más de 30 años Y hoy en 5 meses hemos sacado adelante Una situación que no se había enfrentado Y yo les informo hoy en este día Que es un día de batalla Fuerte Que luchemos para sacar a Huachinango adelante Porque esa es nuestra batalla Poder tener el agua Poder tener un relleno sanitario Y lo vamos a lograr En esta administración Que yo agradezco a los regidores Lo vamos a lograr Y lo estamos logrando Pero también el pueblo Tiene que estar inmerso en esta situación Porque a todos nos aqueja Y ya nadie nos recibe esa basura Que en verdad Toda la generamos día a día Son casi 100 toneladas diarias Una disculpa Pero no es Que sea el abandono Es que no tenemos un lugar A donde tirar Y quiero que formemos conciencia A todos A través de los directores De los maestros Que nos ayuden Porque hoy Ya nadie quiere recibir Los residuos De nuestro pueblo Felicito Al colegio Rafael Cravioto Pacheco Por siempre El esmero Que hacen Para poder hacer Las presentaciones De Cada Día cívico Que tenemos Gracias Clarita Por estar acá presente Gracias director Gracias profesor Bailón Gracias maestra Por todo el empeño Director Gracias Y a todos ustedes A todo el equipo De seguridad Que tenemos Los exhorto A que sigamos trabajando Por Gouchinango A que sigamos Con esa lealtad Al pueblo Para que saquemos adelante Todos los conflictos Que tenemos A protección civil Felicidades Y gracias Por controlar Todos los eventos Que tuvimos Provocados Pero sabemos Que ustedes Han hecho Una gran labor Aquí para tener El control Sobre todo Policía También Y el ejército Mexicano Que estuvo Enfrentando Toda la problemática De incendios Aquí El agua El agua La vamos a solucionar Ese problema Lo vamos a solucionar Ya estamos Atacando Esa problemática Sabemos Que tenemos Veda electoral Y por eso No podemos Hablar Y tener Tantas conferencias Porque estamos En el próximo Dos de junio Teniendo elecciones Por eso Me limito A toda Expresión Y ese es el Por qué Uno guarda silencio Pero aprovecho Este evento Cívico Para informar A toda la gente Puesto que Esta es nuestra Batalla Que vamos a ganar Eso si se los digo Lo vamos a lograr Porque Huachinango Merece Un mejor Futuro Para todos Nuestros hijos Muchas gracias Buen día Batalla del 5 de mayo En México El 5 de mayo Se conmemora El día de la Batalla De Puebla En la cual El ejército Mexicano Venció Al ejército Francés México Arrastraba Desde los Conflictos De independencia Una situación Económica Que mermaba Su capacidad Productiva Esta situación Se prolongó Hasta la presidencia De Benito Juárez Quien decidió Emitir Un decreto De cesación De pagos El 17 de julio De 1861 Con el fin De oxigenar Las finanzas Del país Este decreto Creaba Las condiciones Para llegar A una negociación Con los acreedores Sin negar En ningún momento La deuda Sin embargo Esto no es bien visto Por Francia Y España Países Que forman Una triple alianza Con Inglaterra Para exigir El pago Forzoso De la deuda A pesar De que La suspensión De pagos No excluía Su posterior Cancelación Los tres países Envían Navíos De guerra A México Los cuales Arribaron En Veracruz En diciembre De 1861 Señor Señor Acaban de desembarcar En el puerto De Veracruz Los representantes De España Francia Y Inglaterra Exigen El pago De la deuda General No podemos pagar Nada El país Está en crisis Se les va a pagar Pero no en este momento Inglaterra Y España Firmaron El tratado De la soledad Donde otorgaron Una prórroga A la deuda Y se marcharon En contraste Los franceses No pensaban irse Hasta haber triunfado Ya que Napoleón III Pensaba establecer En México Una monarquía Favorable Para Francia Las tropas francesas Estaban muy bien equipadas Y eran mucho más grandes Que el ejército mexicano Por lo que Benito Juárez Convocó a toda la población A que luchara Así Se formó un ejército De aproximadamente 4.800 hombres Fue el 5 de mayo De 1862 Cuando el general Laurences Al mando De las tropas francesas Ordenó el asalto A los fuertes De Loreteo Guadalupe Que defendían La ciudad de Puebla Al mando Del general Ignacio Zaragoza Mexicanos Vuestros enemigos Son los primeros soldados Del mundo Pero vosotros Sois los primeros hijos De México Y os quieren arrebatar Vuestra patria El ejército invasor Que fue rechazado Con grandes pérdidas Al intentar repetidas veces Tomar las fortificaciones Además de que varios indígenas De Tetela Se acopó A estas regiones cercanas Se sumaron a la lucha ¡A los toques! Sin más armas Que machetes Sin ninguna protección Descalzos Pero con mucha valentía Y ganas de proteger Lo que era suyo Obtuvieron la victoria La noticia del triunfo En Puebla Llenó de entusiasmo A todo el país ¡A los toques!